Último momento Último momento Último momento Vamos de inmediato con nuestro compañero Ricardo Castro Han asesinado de varios disparos a un hombre en la ciudad de Los Pinares ¿En qué sector Ricardo? Adelante Buenas noches, compañeros televidentes, radioescuchas de HCH, Televisión Digital En efecto, lamentable, han asesinado a una persona del sexo masculino José Renato Castellón, 42 años, Barrio Puran, Sector 3, Iguatepeque Lamentable, compañeros, porque hace una semana Nosotros entrevistamos en vida a este hombre que está muerto en estos momentos Esta persona estaba pidiendo ayuda Tanto a las autoridades como a las personas de buen corazón de Iguatepeque Porque él se vino huyendo de la delincuencia de la capital de la república Él era transportista de bus rapidito en Tegucigalpa Repetimos, José Castellón, 42 años Lo han asesinado individuos fuertemente armados Frente a sus dos hijas menor de edad Cuando él se trasladaba de una pulpería Hacia su humilde vivienda en el barrio Puran, Sector 3 de la ciudad de Iguatepeque José Castellón, 42 años, lamentablemente lo han asesinado hace pocos instantes Aquí en la ciudad de Iguatepeque Con este lamentable informe, compañeros, retornamos a la capital de la república Bueno, me llamó la atención algo que usted dice, Ricardo Que hace poco lo había entrevistado Que él estaba solicitando ayuda Porque se había venido de la capital Se había ido para Siguatepeque Escapándose, pero lamentablemente lo han asesinado Correcto, abogado Pablo Gerardo Matamoros El 10 de diciembre Nosotros nos trasladamos hacia su humilde casa de habitación Porque él con lágrimas en sus ojos Imploraba a la población, al gobierno De que él necesitaba ayuda Porque él logró ponerle láminas a su vivienda Pero prestadas Y ya se las estaban pidiendo Él no tenía trabajo Porque él se vino de la capital de la república Huyendo de la delincuencia Solamente eso nos dijo Ya que él se dedicaba al rubro del transporte Era motorista rapidito en Tegucigalpa Y se vino a vivir a Siguatepeque La esposa de este señor Ella pues se dedica a lavar ropa ajena Y él estaba sin trabajo Así que él era el único que pasaba en la vivienda Con dos niñas menores de edad Y pues él estaba solicitando ayuda A las personas de buen corazón Y lamentablemente hace pocos instantes Lo han asesinado aquí en Siguatepeque